¿Qué haces? Jugando a estar en las carreras. ¿No me deberías hacer más ruido? No, porque mi auto es eléctrico. ¿Otra vez con tus cosas? Los carros de verdad llevan gasolina. En 2050 casi todos los carros deberán ser eléctricos. Incluso podría suceder con la Fórmula 1. Así que mejor les explicamos sus ventajas. Yo soy Palo Bravo y él es Eduardo Mayer. Y esto es... ¡Sportstrike! Para explicar las ventajas de los autos eléctricos, tomaremos una vuelta hacia la maravillosa mesa de debate llena de... Sí, ajá, ajá. Los carros de la Fórmula 1 funcionan con gasolina. Así logran ser las bestias maravillosas. Solamente escuchen el poder de los mil caballos de fuerza. Además de la Fórmula 1, también existe la Fórmula E. Y sí, la pregunta más común es... ¿Y cuál es la diferencia? Pues la verdad es que... ¡Todo! ¿Velocidad? ¡280 kilómetros por hora! ¡Ja! ¡372! ¿Sonido? 80 decibeles. Pero eso es porque el frenado y también cuando choca el carro con el aire... Papá, 130 de puro motor con gasolina. Ok, tal vez en ciertos aspectos la Fórmula 1 sí es mejor que la Fórmula E, pero aún así tiene sus ventajas. Para aquellos que somos fanáticos de la Fórmula 1 es porque las espectaculares carreras de los PRI, donde corren los autos, son la mejor tecnología hasta la fecha. Mientras que la Fórmula E apenas lleva 5 años en desarrollo, pero igual busca la mejor tecnología del momento. ¿Qué fórmula desarrolla la mejor tecnología? Ambas. Solo que la Fórmula E estrenará la segunda generación de su vehículo, el cual tendrá ahora hasta 200 kW de energía, es decir, 335 caballos de fuerza. ¡Ja! Suena Hot Wheels. Sí, pero Hot Wheels no tiene baterías Motorsport y las llantas Michelin que incluso están diseñadas para todo clima. Es por esto que este tipo de carreras es perfecto para pistas urbanas como el autódromo Hermanos Rodríguez. La Fórmula E tiene el doble de escuderías. El propuesto de estas carreras es de hecho involucrar al público para conocer los autos eléctricos. e impulsar el desarrollo de la tecnología dentro de las marcas automotrices. Porque recuerda, dentro de un futuro no tan lejano, adiós gasolina. ¿Qué? ¿Y qué va a pasar con las bellezas de la Fórmula 1? Pues posiblemente adaptarse. Nada más hechizo. Te propongo algo. Yo intento manejar un Fórmula 1, tú un Fórmula E. Y así decimos qué opinamos uno al otro, ¿va? Pues bueno. Trato. Trato. ¿Chocaste? Algo. ¿Pero qué te pareció? No, hombre, no. La velocidad horrible, lentísima. Y el sonido. Hasta un bebé se puede quedar dormido. ¿A ti? ¿Qué tal? Choqué. Creo que eso se explica solo. No es cierto, me encantó, esto es increíble. Casi me hago un pichoco, pero debes estar súper rápido y el motor. Genial. Wow, no, sí, o sea, valió la pena. En serio, totalmente lo máximo. Bueno, con esto podemos concluir que ambas fórmulas son diferentes y cada quien puede disfrutar dependiendo de sus gustos. Y con esta gran conclusión, tal vez no tanto para mí. Llegamos al fin de esta edición. Sigan en contacto a través de nuestras redes sociales. Esto fue Sportstrike. Ahora sí se rompió. Perdón. Vamos con el dato. Perdón, no manches. Perdón, no manches.